¿Cuáles son las experiencias que tuvimos con la raza Brangus? En cuanto a los rodeos que se les presenta, hablando de este animal en el feedlot. En cuanto a los campos de cría, la rusticidad que le da el toro Brangus y la estabilidad y rusticidad que le da el toro al rodeo, lo pudimos ver en este campo. A diferencia de otras razas, en campos donde hay algo más de humedad, esta raza se comportó mucho mejor, el Brangus. Lo que vemos a mi espalda es el plantel de toros. Estos toros salieron de servicio hace 15 días, que se terminó el servicio. Por ahí es un puntito menos de estado por haber salido recién de servicio. Las procedencias de los toros básicamente son de las cabañas Brangus reconocidas, Rancho Grande, de Quilpo Norte, algo de Susa, algo de La Alegría. Tratamos de siempre apuntar a cabañas así y hacer un toro, comprar un toro más moderado que le quede en el rodeo no de frame grande, sino de frame moderados. Así que esos son un poco los orígenes que tenemos. En este campo hacemos cría y recría. Toda la cría del ternero, toda la marca líquida, queda aquí y se recría hasta el otoño siguiente. O sea, toda la producción del destete de este año queda en el campo y se recría hasta el año que viene. La verdad que fue muy buena la performance del ternero y del novillito. Tuvimos pesos finales de recría por arriba de los 320-330 kilos, animales recriados que después van al feedlot. Y teniendo terminaciones finales de animales de 420, 430 e inclusive hasta 450 y 460 kilos. La verdad que la recría que tuvimos a campo, que básicamente es a pasto con pasturas tropicales, alguna suplementación con silo en las épocas en que el campo afloja un poco y alguna suplementación mineral, anubieron muy bien, con ganancias de 500-550 gramos promedio, en donde en el invierno, porque las condiciones propias del campo, era menor y después en el verano compensaba, pero con producciones promedio en esos kilos.